Música 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está bregando? Bregando una cosa bacana para el hospital de dos por ahí. ¡Po! 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 Pequita chula. Yo, esto es para el peluche. En la casa, tú sabes, para los coros. ¡Tensión, tensión, olores! ¡Sale el lere! ¡Mate! 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 Fonline ¡Mate! El jefe, chillado! Ubiquen. Dame el look, que te vayan. Ponga aquí. No hay competencia. Es que eso es normal. Mira a este even, a quien no te excites. ¡Esto es la pan! ¡Ahí tú estás bien! ¡Ya mira! ¡Ahí tú estás bien! Mira qué tú te ves, ¡tú estás bien! ¿Cómo es rígida? De lo que ustedes dices... Tocada me suena, ¡eh! No sé de qué, pero... El tabaco Implícame Dime sal Se vas a beber hoy Habla duro, no te oigo Hoy se bebe Mira quién está ahí Tú le vas a dar tu cuenta No, yo soy el paparazzi Con los terroristas Háblame des experiencia Señores, con los terroristas Háblame des experiencia Se dice que estás jugando una película Sí, señores, uno se pone relajo, no se ganga y todo cualquier cosa. Miren, miren el flow. Los que tienen que hacer son artistas, ¿no? No, lo que pasa es que eso viene... una vaina innovadora, churchística y vagabundística. Peluche, a ti te gusta el K, ¿no? Ahorita no sube ese mismo para las páginas, yo te conozco. Fullpeluche.com, no te encontrarás, tú dejas tu dedo a Peluche, ya tú sabes. ...